Hola soy Higila y el misterio de Akshepsut, la faraona que fue sistemáticamente borrada de la historia durante más de dos milenios nadie supo de su existencia, a pesar de haber sido uno de los más formidables y exitosos reyes del mundo antiguo. Vivió en el siglo XV a.C. pero su nombre permaneció oculto hasta el siglo XIX, cuando la decodificación de los jeroglíficos permitió leer las inscripciones que habían sobrevivido el ataque contra su monumental legado en piedra. Uno de los primeros testigos de la profanación fue Herbert Twinlock, jefe del equipo arqueológico del Museo Metropolitano de Ar. La escena de destrucción había sido encontrada en el gran complejo de templos funerarios y tumbas de Deir el Bahari, ubicado frente a la antigua Tebas, hoy Lutsor, Egipto, al otro lado del Nilo. La escena de destrucción había sido encontrada en el gran complejo de templos funerarios y tumbas de Deir el Bahari, ubicado frente a la antigua Tebas, hoy Lutsor, Egipto, al otro lado del Nilo. No haber hecho este para merecer algo tan terrible y quien justificó tal blasfemia Para los egiptólogos de la generación de Winlock, la historia que empezó a revelarse era una de engaño y venganza La de una mujer que había sido una usurpadora, del tipo más vil y un hombre que se desquitó de ella tras su muerte Como no se había atrevido en vida, escribieron Pero a medida que los expertos lograron, con fragmentos de evidencia, reconstruir su historia, la opinión ha ido cambiando El principio de esa historia las estatuas profanadas eran las de uno de los faraones más exitosos e influyentes Una de las pocas mujeres que gobernó Egipto como faraón y cuyo reino, 1479-1458 a.C. duró más que el de cualquier otra hasta Cleopatra Su nombre era Ramona, que significa la más importante de las damas nobles Era una princesa real, hija del rey Tudmosisi, un general famoso por legendarias batallas militares, y su consorte, la reina Amose No tenían un heredero varón, pero no importaba mucho En el harén real había una opción aceptable El príncipe Tudmosis, hijo de una respetada reina secundaria Mona que fue asesinada con veneno de escorpión y borrada de todo el resto de ella Dejer el linaje real, el padre de ambos ordenó que se casaran Así que cuando él descansó de la vida, los medio hermanos heredaron el trono sin ser desafiados Pero unos tres años después de la coronación, Tudmosis II se enfermó y murió Y el único sucesor masculino adecuado disponible era el pequeño hijo de una de las mujeres de más baja cuna de Suaren A pesar de que no era raro que las madres tomaran las riendas del poder Si los faraones eran demasiado jóvenes para gobernar, la de Tudmosis II no tenía ninguna preparación para asumir tal responsabilidad Así que Apsepsut, la herde Faraona a faraón en un reino en el que al menos el 95% de los sujetos eran analfabetos El mensaje visual era clave, así que su imagen experimentó una metamorfosis espectacular En dibujos y estatuas empezó a aparecer con la vestimenta y accesorios típicos de un faraón Desde la corona perfecta y la falda corta hasta la barba postiza que se consideraba un atributo divino de los dioses Incluso la representación de su cuerpo se fue haciendo cada vez más masculina para mostrarla como el estereotipo de rey A una leyenda como los demás faraones, Apsepsut fue comandante militar, liderando las tropas en al menos dos ocasiones Los textos la describen como una conquistadora, la que será vencedora, ardiendo contra sus enemigos No obstante, ese no fue su rol más destacado Si bien defendió las fronteras, poco después de llegar al trono, su reinado fue pacífico y la faraona reafirmó el poderío egipcio valiéndose de otras armas La diplomacia y el desarrollo del comercio internacional con algunas tierras conocidas y otras, fabulosas Ninguna más que la misteriosa tierra de Punt, un lugar Q Incógnita todos esos detalles sobre esa fabulosa expedición los sabemos gracias a los textos e imágenes que quedaron grabados en las paredes de ese templo Ese templo que, quizás notaste, es el mismo en el que los arqueólogos de antaño encontraron por primera vez evidencia del intento de borrar a Apsepsut de la historia Y sabemos que esa era la intención, pues en ninguna de las listas de los reyes aparece su nombre Después de Tudmosis II está Tudmosis III Mira todo lo que te he podido contar de la vida de Apsepsut, y esto es apenas un poco de todo lo que los egiptólogos te podrían narrar si les dieras la oportunidad Todo eso lo saben porque quedaron tantas huellas, monumentales, aunque averiadas, de su existencia, suficientes para que los expertos hayan podido recrear su reinado Hay rastros de Ramona no solo en Deid el Baavi, sino en muchas otras edificaciones del extenso programa de construcción que realizó durante su reinado En el que levantó y renovó templos y santuarios desde el Sinaí hasta Nubia, como la Capilla Roja y II ¿No era cierto que Tudmosis III odió a su madrastra pero no pudo hacer nada contra ella hasta después de su muerte? ¿Cuando pudo darle rienda suelta a su rencor, por qué no le puso más empeño? ¿Por qué le permitió un funeral tradicional y esperó años para enviar a sus albañiles a reescribir la historia? La evidencia arqueológica revela que sorprendentemente el grueso de la destrucción comenzó unos 20 años después del ascenso de Tudmosis III al trono Y parte de la profanación incluso la llevó a cabo su hijo, después de su muerte, cuando la mayoría de los que recordaban a Atsepsut también a Suerpadora, del tipo más vil Una gran incógnita por resolver es porque, unos años después de ser regente, Atsepsut tomó la decisión de convertirse en faraona Para los arqueólogos de principios del siglo XX la razón era clara Era una mujer vanidosa y ambiciosa que no se conformó con un rol secundario y le arrebató la corona al niño que legítimamente la llevaba Pero hay indicios que apuntan a otra realidad Atsepsut nunca depuso a su hijastro, ni le quitó el título de faraón, ni siquiera lo ocultó En las imágenes él sigue apareciendo a su lado, a veces incluso como si fueran Rahamona no solo no lo mató ni lo exilió, sino que se aseguró de que Tudmosis III se preparara para el rol que por destino le esperaba Fue educado como escriba y sacerdote, y luego ingresó al ejército En el momento de la muerte de su madrastra, había ascendido al rango de comandante en jefe y había participado en una victoriosa campaña en el Levante Tanto la actitud de la faraona como la de Tudmosis III han llevado a los expertos a considerar como una versión más plausible Que quizás fue una amenaza contra la estabilidad de Egipto lo que llevó a Atsepsut a declararse reina Pudo ser a Amón a la reina más fuerte de Egipto no ser porque fue asesinada y borrada de la historia Tra de los dioses antiguos, mantataria de la dinastía XVIII y revolucionaria Anges en Amón se desempeñó como una figura política y religiosa durante años Anges en Amón fue hija de un par de dioses Después de que Akenatón se proclamara a sí mismo como la representación en la tierra de Ra, el dios solar Su reinado se enfocó en reformar el sistema de creencias del antiguo Egipto Junto con la faraona Nefertiti, fueron la dupla política que quiso consolidar el poder religioso y político en ellos mismos Es en Amón fue la tercera de sus hijas Mientras que sus padres buscaban desbancar el sistema político egipcio Que había perdurado durante más de 3000 años Ella creció en un entorno convulso Akenatón, su padre, prohibió la religión tradicional de Egipto y suprimió las prácticas religiosas Explica World History en Quiclopedia Con ello, se ganó profundas enemistades en el imperio Su padre quería instaurar el culto absoluto a Amón Ra, la deidad solar en Egipto Todas las demás figuras del panteón sagrado no solo quedaron prohibidas cuando subió al poder, sino que se consideraron herética Durante el reinado de Akenatón, la principal fuente de riqueza para los egipcios era la tierra Como los sacerdotes de Amón Ra contaban con amplias hectáreas dedicadas a la agricultura, sustentaron el cambio político radical en su capacidad comercial Finalmente, ellos eran quienes tenían los medios de producción para mantener la abundancia del imperio Con ello, Akenatón erradicó el polineísmo tradicional que había imperado en Egipto durante milenios En su lugar, impuso el culto absoluto a Atón, el dios del disco solar, encarnado en él mismo Para culminar su movida política de renovación Es así, que Ángeles en Amón se traduce literalmente como aquella que vive por Amón Como fue la primera mujer en nacer en Amarna, aparece en múltiples murales, estelas y papirros de su época Aún a pesar de que se le consideró una figura sagrada, junto a los demás miembros de su familia En la actualidad se desconoce su fecha de nacimiento exacta Los egiptólogos aseguran que fue una de las faraonas más reconocidas de la dinastía XVIII Que coincide con la época en la que su padre gobernó Cuando Ramón murió, Ángeles en Amón contrajo matrimonio inmediatamente con su hermanastro, Aken Para entonces, los egipcios consideraban que el reinado de Akenatón había desornado el principio sagrado de Maat, o la armonía El equilibrio del universo se había visto interrumpido por los aires de grandeza de un único hombre Que había afectado el orden natural y sacro de las cosas Por ello, cuando Tutankamón subió al poder, abolió cualquier resquicio de las atrocidades Que su padre había cometido contra los demás dioses Al restablecer el politeísmo en el imperio, y regresar la capital a Tebas Los antiguos aliados políticos de Akenatón se quedaron sin poder Aunque el nuevo faraón no ve Por su parte, Ángeles en Amón no perdió su rol sagrado en la realeza egipcia Por el contrario, se convirtió en ministra para coronar a su nuevo esposo como faraón Con la gracia y el perdón de los dioses ofendidos A partir de entonces, a la pareja real se le representó con una camaradería inusual entre los reyes egipcios Según documenta Historia Extra Te sugerimos Resuelven el misterio de la daga extraterrestre de Tutankamón Una reina de mandato breve al morir Tutankamón Ángeles en Amón prácticamente desapareció de los registros egipcios Se sabe, a partir de los papirros que se han recuperado A diferencia de Nefertiti, de quien sí se tiene un registro preciso del día en que murió Existen varias hipótesis sobre el paradero de Ángeles en Amón Una de ellas es la de su nuevo casamiento Otros historiadores piensan, incluso, que asumió el poder por su cuenta durante algún tiempo Por la fuerza política y religiosa que cultivó durante años Algunos arqueólogos apuestan más a que fue asesinada Por la traición que había cometido Akenatón contra el Panteón Sagrado Otros, sugieren que desapareció para librarse de las tensiones políticas en su país Todas las teorías, hasta ahora, son válidas Rahamón a la faraona más poderosa de Egipto Muchos misterios sin resolver que tenía un cetro de otra época ¿Cómo podía ser posible Rahamón a la faraona que fue borrada de la historia de Egipto? Bueno, espero que os haya gustado el video Si es así, deja tu like y la suscripción Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!